En América la alegría crece en diciembre, como el niño Dios que ilumina la esperanza del corazón. En América Navidad es abrazo de hermanos, compartiendo el pan con amor, con fervor nos acercamos a Dios. En América, Navidad es esperanza en América, Navidad es compartida en América, Navidad es tal van en América, Navidad es alegría en América, va a llegar al niño Dios. Canal América, felicidad dominicana para el mundo.